G.A.L.A.R.S. 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 La vivo como yo quiera, hago money a mi manera Siempre tengo los esquemas para aplicarlo donde yo quiera Puesto pa' lo mío, no ando pendiente de nadie Aunque de mi hable ni hable Así la vivo, man, nigga No me importa lo que aprendes de mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, man, nigga Paso a paso con mi trap family Mad, my, right, money Enemy, no problem Así la vivo, man, nigga No me importa lo que aprendes de mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, man, nigga Paso a paso con mi trap family Mad, my, right, money Enemy, no problem Yo, bitch, yo sé lo que quiero Solo quiero ese fuck dinero La pussy yo la tengo en el ghetto Let's get it si te soy sincero Solo quiero estar con los míos Viendo de lejos a dos líos Casi en nadie confío Mejor evítate un lío Por delina, quiero más ladies Mi mente evoluciona No le hago caso a lo que digan los haters Mientras más me tiran más, baby This is ready, you call on me Que estoy puesto pa'l trailer, we Pienso en producir Ya no pienso en competir Drippin' in my zone Flexin' my focus on Baby, checkin' my swag, swag Drippin' in my zone Flexin' my focus on Baby, checkin' my swag, swag La vivo como yo quiera Algumonía a mi manera Siempre tengo los esquemas Para aplicarlo donde yo quiera Puesto pa' los míos No ando pendiente de nadie Aunque de mí hable ni hable Así la vivo, man No me importa lo que aprende a mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, man Paso a paso con mi trap, family Mad, my rather money Money, enemy, no problem Así la vivo, man No me importa lo que aprende a mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, man Toma, paso a paso con mi trap, family Mad, my rather money Money, enemy, no problem No problem, na Solo me vacilo el trap Cuando obtengo papeles Solo quiero a mis mujeres La güira placeres Y más Siempre la envidia me llama Pa' ver cuánto hice en la semana Amanecí con dos chicas en mi cama Let's get it Dime que tú quieres Si te firmo los papeles Gastamos los cheles Derroche y amaneceré Tengo el champán Ando tranquilo La vivo, relax Ando enfocado De lo que quiero Sin mirar atrás Aunque exista el my fucking enemy Tienes que saber que tú es así El puesto que gane fue por mí Dale tú a la música, me decidí Aunque exista el my fucking enemy Tienes que saber que tú es así El puesto que gane fue por mí Dale tú a la música, me decidí De lo que yo quiera Como ponía mi manera Siempre tengo en la gestión Para aplicarlo donde yo quiera Puesto pa' lo mío No dependiendo de nadie Aunque de mi orden y hablen Así la vivo, honey No me importa lo que hablen de mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, honey Paso a paso con mi trap family Mad, 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 rad, money Enemies, no problem Así la vivo, honey No me importa lo que hablen de mí I work my shit Como de la vida aprendí Así la vivo, honey Paso a paso con mi trap family Mad, mad, rad, money Enemies, no problem Amén Amén Amén